Leo Ortiz Mendoza, director general de la Corporación Policiaca, indicó que en respuesta a una denuncia anónima de los pobladores, se afectó un operativo este martes con la finalidad de detectar este tipo de negocios. Con el apoyo de dos elementos uniformados, tres inspectores de fiscalización y dos patrullas, se localizaron los puntos de venda clandestina donde se incautaron cartones que contenían botellas que más de un litro de cerveza, conocidos como misiles, y dos planchas de 24 cervezas cada uno. Informó que no hubo detenidos, solo decomisaron la mercancía y se procedió a la claustra de las tiendas, en tanto la dirección de fiscalización levantó un acta administrativa de acuerdo con el bando de policía y buen gobierno. En la imagen de Jonathan Díaz, reportero Francisco Sanzores, Notificación.